Muy buenas tardes de jueves 16 de febrero a todos y a todas. Soy Manu Jimeno y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la PS4, un podcast que arranca sin Javier Andrés, nuestro presentador favorito y es que está castigado debido a los monólogos que hace habitualmente en estos podcasts, sobre todo esta semana anterior, dada mi ausencia. Además, me han comentado que se echó un buen rato a hablar y eso no puede ser, aunque en honor a la verdad hay que decir que está de vacaciones, de vacaciones bien merecidas. Y esta semana nos acompaña, como siempre, Antonio López. Antonio, un podcast que, bueno, no tenemos a Javier Andrés, podremos hablar un poquito más y que además viene cargadito de novedades. Pues sí, muy buenas Manu, lo traemos cargadito de cosas, pero no pasa nada porque no esté Javi, porque nosotros, como siempre, tenemos un banquillo muchísimo mejor que el del Barça, que por cierto le pegaron un repasito muy rico el martes en la Champions, pero no entraremos a herir fuerte aquí a la gente, tampoco entraremos a debatir sobre el resultado de Real Madrid, porque ya sabéis que a mí me gustan más los equipos pequeñitos, más dame de estos que están ahí a punto de bajar, gente que juega en segunda B, ahí es donde está la calidad buena. Lo cierto es que fue muy comentado el partido, Antonio, que comentas, además en Día de San Valentín, con lo que dio lugar a un montón de chistes en las redes sociales, que bueno, mejor dejarlo estar, porque estoy convencido que tenemos un montón de oyentes que son del Barça. Así que, bueno, Javi no está, como ya hemos dicho anteriormente, pero quien sí está, quien no falta la cita, es Sergi González, que entra al ritmo de Master of Puppets de Metallica. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pero ahora muy enfadado con Antonio, porque no era necesario que me recordara ese tipo de cosas. Vosotros me habéis llamado para hablar de videojuegos, no de fútbol, ¿verdad, Antonio? O sea, vamos a portarnos bien, vamos a meter el dedo en la llaga. Estoy muy enfadado. El caso es que efectivamente no hay fútbol, pero sí que hay bastantes videojuegos y empezamos ya. Hace aproximadamente un par de años, en un E3, como siempre Ubisoft, anunciaba de una forma potente la aparición de For Honor. For Honor, que es un título, o ya por aquel entonces aparentaba ser un título que iba a estar muy alejado de lo que normalmente nos tenía acostumbrados la compañía de origen francés. Ya lo tenemos entre manos, con un análisis un poco atípico, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque lo hemos podido empezar a disfrutar al mismo tiempo que vosotros, prácticamente. Y tenemos a Sergi justo en el análisis de este videojuego, que seguramente este viernes, es decir, mañana, ya lo podréis leer en la PS4 y ver en el canal de YouTube también de la PS4. Sergi, me gustaría que me comentaras un poquito qué tal, For Honor, qué tal estas mecánicas nuevas que introduce, este sistema que introduce, y en general, cómo estás viendo el juego en esta sesión de review. Bueno, Manu, en primer lugar, es cierto, ya fue en el E3 de 2015, ¿verdad?, cuando nuestro amigo Jason Vandenberg, que a partir de ahora lo voy a llamar pues como quiera, porque no haberse puesto esa pido tan complicado. Yo vi el juego y es cierto que empezó muy fuerte, me transmitió una sensación de, uff, cuidado, ¿qué es esto? Sin embargo, no me terminaba a mí de convencer, ¿no? Fue a raíz de jugar al alfa cuando dije, cuidado que aquí hay una cosa muy rica, y efectivamente, como novedad, el sistema de combate. Un sistema de combate, bueno, puedo decir, novedoso, muy fácil de entender, como ya habéis podido ver en multitud de vídeos o ya podéis estar disfrutando, pero difícil de aplicar. Entonces, el juego, no hay que olvidar que es un juego centrado en el universo multijugador, ¿de acuerdo? Va a cierto que trae una campaña single player, pero el grueso, el encanto, la ricura del juego está pues en eso, en batirte en duelo con otros usuarios del resto de países o de nuestro propio. Tengo una sensación, Manu, agridulce, tío, muy agridulce, porque hay cosas que me gustan muchísimo, pero hay otras que tal vez están un poquito cojas. Si quieres, te las voy numerando. Sí, bueno, es serie. Antes de empezar ya, de lleno justamente, en qué ha sido lo mejor y lo peor de esta sesión de review que estás llevando a cabo con For Honor, sí que me gustaría empezar hablando de una duda principal que creo que tenemos todos ahora mismo en redacción y seguramente mucha gente de la que nos esté escuchando ahora mismo. Y es que si esta fórmula, Sergi, ¿tú ves que va a aguantar más allá de ese primer mes de novedad, de esos dos primeros meses donde la gente entra a jugar y entra a curtirse el lomo hablando en plata en este juego? ¿O si crees que no, que va a ser algo que se va a esfumar enseguida? Yo quiero pensar que esto va a continuar evidentemente en uno o dos meses a muchísimos les va a empezar a cansar, ¿vale? Porque es que ahí está la cosa, bueno, es que ahí está la cosa, o te gusta mucho, o te gusta en plan... Es adictivo, sí señor, es adictivo, pero también es cierto que a raíz de estar con la review y haber estado ya con las betas y la alfa, pues sí que es cierto que yo, a medida que he ido echándole sus horas, pues ya es como... se me hace cansado. Sobre todo porque vale que el planteamiento puede llegar a ser repetitivo, ¿vale? Tiene... a ver, siendo francos, tiene muy pocos modos de juego y realmente los que tienen sustancia... Bueno, ahí están. No sabría decirte... Si esto... no sabría qué apostar. Por una parte digo, yo jugaré. Pues sinceramente, me lo pones difícil, ¿eh? Me lo pones difícil. No encuentro esa chispa que me haga continuar, progresar. Sí, bueno, una vez que terminas de desbloquear, de descubrir y tal, yo creo que ahí se frena, pierde un poquito el encanto y posiblemente dos, tres, cuatro meses pierde interés. Yo... puede ser que sí. Es que es lo que me da miedo. Es lo que me da miedo. Bueno, Seri, aparte de esto que estás comentando, de que te ha dejado esa sensación ahí un poquillo regulera, por lo menos, en lo que vienen siendo los personajes o los doce héroes, llamémoslos héroes, como que creo que también hay personajes femeninos, heroínas, estos caballeros medievales, vikingos y samuráis, al final, ¿cómo funciona? ¿Hay una clara diferenciación entre ellos? ¿O todos terminan teniendo un peso similar dentro de su clase? ¿O cómo han hecho esto? No, hombre, o sea, evidentemente, bueno, hay doce luchadores, si no recuerdo, sí, efectivamente, doce luchadores ahora mismo, ¿vale?, dentro del juego, cada uno bien diferenciado, sí que es cierto, bueno, pues, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, los guerreros, ¿no?, los guerreros medievales, bueno, pues tienen a su guardián, tienen a su conquistador, su pacificador y su justiciero, pues cada cual tiene su propio rol, ¿de acuerdo?, al igual que los samuráis y al igual que los vikingos. Es cierto que hay luchadores extremadamente rápidos, hay luchadores que aguantan muchísimo más, por ejemplo, el sugochi, ¿no?, que es un samurái que es muy gordo, muy pesado, pero con golpes muy contundentes, muy lento, y luego, pues, los vikingos también tienen, pues, una valquiria, ¿no?, que también es bastante rápida. O sea, sí que es cierto que noto cierta descompensación en algunos, el juego actualmente no lo veo del todo balanceado, por ejemplo, hay tres luchadores que tienen algo en común entre ellos que son muy rápidos, muy letales, que su especialidad es el contraataque, ¿no?, por ejemplo, tenemos a la pacificadora, tenemos al Orochi, tenemos a la Valkiria. Me parece que son personajes guerreros un poquito descompensados con el resto, yo siempre que tengo un enfrentamiento con ellos sudo, sobre todo en el modo Dominion, ¿vale?, que es una conquista de zonas muy locas donde el honor, ¿no?, que era una cosa que me cajé en Twitter el otro día, que donde el honor desaparece, ¿de acuerdo?, y se premia muchísimo la velocidad, pillar por detrás al enemigo y curtirle el lomo así como pueda, salir corriendo, recuperar vida y tal, y creo que esos jugadores, esos personajes, perdón, están, desequilibran un poquito la balanza, porque en una batalla donde tienes que estar controlando todos los flancos, todas las zonas que no te vengan, premia muchísimo eso frente a otros. Eso sí, la cosa cambia un poquito cuando estamos hablando de 1 vs 1, 2 vs 2, en el que no hay minions, no hay conquista por zonas, y sí que se premia más la habilidad del jugador y se le puede hacer un poquito más de frente si tienes controlado a tu personaje. Incido, otra vez, en modo Dominion lo veo un poquito desbalanceado. Pero sí, cada jugador, cada personaje también tiene su carisma, están muy bien diseñados, están muy bien hechos, y la verdad a gusto descubrir las habilidades y sus carencias de cada uno. En ese aspecto sí que chapo por Ubisoft. Hay una cosa que me interesa del sistema de combate de For Honor, y es que tú y yo estuvimos dándonos palos a base de bien en un streaming que podéis ver en nuestro canal de YouTube de la PS4. Una cosita, antes de que continúes, me gustaría volver a tomar una revancha, a hacer un par de duelos contigo, porque es que esto no es normal la suerte que tienes. Ahora el alumno supera al maestro. Te concederé esta revancha que, bueno, ya llevas unas cuantas derrotas a las espaldas, aunque vayamos a dejar el off topic de lado. El caso, Sergi, es que yo recuerdo que en aquel momento sí que sentí cierta impotencia cuando vi, por ejemplo, que en el momento que dos enemigos, es decir, dos jugadores te venían a atacarte, era muy complicado el seguir con vida. Sí que sé que hay una especie de habilidad que te vuelve loco en ese momento y te vuelve muy poderoso, que te sirve para enfrentarte contra ellos, pero también veo que tampoco llega a ser del todo efectiva, que lo más fácil es que en ese momento mueras. ¿Crees que el sistema a lo mejor tendría que haber dado alguna opción más contra ese jugador solitario que se enfrenta contra otros dos? ¿O en general ves que está también equilibrado este sistema de combate? Bueno, partamos de la base que yo creo que en la vida real, en la vida, si tú ya me pongo con una katana y me venís Antonio y tú, a decirme, Sergi, termina el vídeo y me venís a pegar, pues evidentemente la cosa siempre va a estar descompensada, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, a lo largo de mi análisis, he podido enfrentarme contra dos, en esto, en el modo dos versus dos que hay, y sí que es cierto que puedes salir victorioso y además la satisfacción personal que te da, en plan he podido con vosotros, existe, porque además los escenarios tienen trampas, ¿de acuerdo? En los que tú te puedes concentrar en uno, calcular un poco y decir, vale, a ti te voy a lanzar por aquí, te voy a lanzar por el risco y a ti te voy a cortar la cabeza, pero vamos, como un señor. Sí se puede salir de eso, ¿de acuerdo? Es complicado, pero sí se puede salir. Entonces el reto, el reto está muy interesante. También tengo que añadir que a veces hay honor en el juego, hay señores que son caballeros de verdad y cuando es un dos para uno, pues el jugador se queda esperando como en una barbería, perdón, terminas con uno y él dice, vale, ahora contigo. Pero la gracia del juego, que muchos hacen y lo agradezco, es que uno contra uno, termina uno y luego vas a por el otro. Sí que es imposible y totalmente imposible, es un uno contra tres. Eso no lo he visto y yo creo que el jugador que haya conseguido sobrevivir a eso merece todos mis respetos, merece una tela por mi parte y no lo intentéis en casa. O sea, uno contra tres, apaga y vámonos. Uno contra dos sí se puede hacer. Al final, Sergi, bueno, aparte de todo esto que estás comentando, de jugar contra evidentemente otros jugadores de donde sean, de cualquier lugar del mundo, también hemos visto en estos diferentes vídeos promocionales, bueno, y se hemos seguido, la gente ha seguido un poquito la progresión de For Honor desde que se anunció y todos los trailers y la cantidad de vídeos promocionales que hemos podido ver, como en tantas otras campañas de marketing de videojuegos. Hemos visto que hay modos de juego en los que hacen actos de presencia los denominados minions, estos personajillos controlados por la IA que te ayudan y me gustaría saber si sirven realmente para algo en los modos de juego, como tú decías, en Dominion, que era algo así como tomar zonas, así un poco a lo loco, o si realmente están ahí para molestar y su función viene a ser ninguna. No sé si al final cómo lo habrá implementado Ubisoft. Vale, los minions son unos amiguites muy simpáticos que efectivamente lo que hacen es conseguir en la conquista de zonas, por ejemplo, la zona B, lo que trata es de que tus minions se mantengan más avanzado de la línea central, ¿de acuerdo? O sea, tú llegas contra el minion de los enemigos, limpias la zona y nuestros soldados avanzan, ¿vale? Y ahí se quedan dominando la zona y tú tienes que ayudarles para que la zona B no sea conquistada. Entonces, molestan, llegan a tocar las narices de una forma que tú no sabes. Me explico. Dominion, estás en medio del campo de batalla de la zona B que es la más horrorosa, ¿no? Porque tú cuando conquistas la zona C estás solo, estás solo contra el enemigo, pero aquí se mezcla todo. Entonces, si te están dando de leche por todos lados y quieres huir, ellos mismos te hacen de muro, con lo cual se hace muy complicada la huida. Sin embargo, hay ciertas habilidades, por ejemplo, en las cuales tú puedes coger y que eso no lo comenté antes, ¿no? Que antes de cada partida, ¿no? A la hora de personalizar, que ya supongo que entraron más adelante, puedes personalizar a tu guerrero y darle unas ciertas habilidades. Bueno, una de las habilidades es darle un poquito más de coraje y fuerza a tus minions y les ayudes a avanzar, ¿vale? Y que aguanten un poquito más lo que es la metralla de toda esa guerra. Entonces, los minions llegan a ser un personaje más cogido con pinzas porque te digo, molestan. Luego en el modo escaramuza también, que es un modo 4 contra 4, también nos los podemos encontrar, no molestan tanto como en el modo minion, pero, bueno, ayudan un poquito. Y también hay unas ciertas habilidades, por ejemplo, hay una habilidad que a cada minion que mates recuperes vida, que también eso es bastante interesante cuando no puedes retroceder a una zona A o una zona B conquistada y regenerarte. Así que sí, están muy chulos. Hay un punto clave en este juego, ser y sobre todo dado el fuerte componente multijugador que tiene, y es tanto la personalización por un lado como por otro el sistema de progresión. Yo sé que vi en la beta esta que jugamos tú y yo que había una ligera personalización, sobre todo, estaba muy centrada en las armas, vi que, por ejemplo, podías cambiarle la empuñadura, la guarda a una katana o a una espada medieval y también incluso el decorar los atuendos que lleva cada héroe, ¿no? Pero lo que sí que no alcancé a ver es el tema del sistema de progresión, así que sí que me gustaría que me dirás detalles de ambas partes, ¿no? Que al final, creo yo que va a ser lo que incentiva a la gente a una vez pasen esos cuatro meses críticos que tú has comentado, a que continúe jugando. Efectivamente, Manu, hay un sistema de progresión y un sistema de desbloqueo para tunear a tu personaje que va más allá de la estética. Efectivamente, hay cascos muy bonitos, hay metal, pero lo importante, ¿no? es saber utilizar, desbloquear o rapiñar, a la hora de conseguir tus objetos después de una batalla y cómo aplicárselas a tu personaje. Por ejemplo, pasemos al tema de skins, digamos, ¿vale? Simplemente que sean skins decorativos. Tienes adornos, tienes trajes, tienes tatuajes en el caso de los vikingos, pinturas para tus armaduras, colores, vas desbloqueando todo ese tipo de cositas a medida que vas avanzando, cuernos para tu casco, adornos, ¿vale? Genial. Y luego, por otra parte, puedes desbloquear ejecuciones, burlas, poses de victoria y luego en el tema de las armas o armaduras, puedes conseguir cascos, conseguir mejorar armas y tal. ¿Cómo lo consigues esto? Pues con la moneda del juego que se llama acero y con el acero vas mejorando tus armas. Por ejemplo, tienes armas de nivel 1, nivel 2 y puedes ir subiéndolas, ¿no? Para que haga más daño. Yo tenía una duda respecto a esto antes de empezar a analizar el juego que me da bastante miedo que yo llegué a pensar ¿esto tendrá pay to win? ¿Vale? Porque esto tiene un sistema como en el Rainbow Six, lo que pasa en el Rainbow Six también es estética. Tú puedes comprar monedas del juego y tú aplicárselas a las armas, ¿no? Que esta arma tenga este color, tenga el otro y luego compras unos accesorios, ¿vale? Pero en For Honor funciona exactamente igual. Tú puedes coger dinero real del juego, tú puedes coger dinero real, comprar acero o conseguirlo con tiempo que ahora lo voy a comentar esto también y conseguir piezas de armadura o armadura o armas incluso con una gran con un gran potenciador pero hay tres tipos diferenciados de potencia que me parece que es uno de resistencia, de que si de daño, que si de recuperación, pues todo lo que tú recuperas, todo lo que mejora ese arma por un lado te lo quita por otro, te lo descompensa por otro. Entonces la cosa ahí está más niveladita, ¿de acuerdo? siempre vas a tener taras y siempre vas a tener pros. El tema del acero es al principio tienes ganas pero luego la gracia está o la poca paciencia que pueda tener uno de conseguirlo porque a medida que avanzas cuesta muchísimo más conseguir esa moneda del juego con lo cual ahí está la trampa digamos de verdad te merece la pena estar horas y horas y horas para conseguir acero y desbloquear esas armas o esas armaduras que tanto te gustan. Ahí entramos en un debate complicado que yo desde luego soy partidario de no gastar ton duro en eso, pero claro ahí está el tiempo de cada uno lo que quiera hacer. Lo mismo ya te digo pasaba en Rainbow Six es exactamente el mismo sistema. Y comentaba Sergi bueno ya lo hemos dejado aquí un poquito caer el tema de los modos de juego que si Dominion que era como 4 contra 4 duelo 1 contra 1 y Brawl que viene a ser un 2 contra 2 al final For Honor se queda un poquito corto en cuanto a contenidos o por ejemplo también en cuanto a escenarios que no sé con cuántos mapas llega el juego a las tiendas. Pues yo creo que si no conté mal eran unos 12 mapas con sus cambios climáticos y toda la leche de acuerdo tienes de día tienes de noche tienes con niebla tienes con lluvia tienes con no sé me parece que también era con nieve 12 mapas repartidos en cada modo de juego de acuerdo y luego en modo de juego pues lo que has dicho tú Antonio ahora está el duelo 1 vs 1 y 2 vs 2 luego está el 4 contra 4 en el cual tienes eliminatoria que es como un duelo 1 vs 1 2 vs 2 o la escaramuza que es un 4 contra 4 pero que ahí ya no se premia la conquista de zona sino que se premia el quién mata más enemigos para llegar a sumar más de 1000 puntos y hacer la muerte súbita y está el dominion que es el el plato fuerte que ahora yo apostaba por el plato fuerte cuando comentábamos la beta en su día ya no me parece tan fuerte que es el 4 contra 4 ¿se queda corto? posiblemente sí pero yo creo que para eso también añadieron un poquito la campaña que también es de echar a de comer aparte ahora hablaremos de eso también yo creo que se queda un poquito escaso de contenido pero bueno también te digo que es muy interesante ¿no? cada duelo cada partida es diferente ¿no? depende con quién te enfrentes ahora mismo yo estoy muy enamorado del modo duelo que es lo que me parece lo más divertido del juego porque realmente ahí es cuando mides tu habilidad con otro adversario ya te digo el dominion es golpes de suerte también influye tu habilidad pero también muchos golpes de suerte y en el duelo es donde está la chicha ¿no? y lo que te ayuda a mejorar y a crecer también te digo puede ser un crack en el duelo y que te den por todos lados en dominion o sea que son dos modos de juego bastante diferenciados pero sí resumiendo en una frase en una palabra se queda es corto sí ¿hay serie algún tipo de clasificación online? es decir imagínate que me compro el juego y me vuelvo loco y empiezo yo a matar a gente pues de la misma forma que te mataba a ti en la beta y ¿hay forma de ver mi posición a nivel europeo a nivel mundial? o no simplemente es la progresión que cada uno tenga con los niveles que tenga y no hay forma de compararse sus marcas con otros jugadores alrededor del mundo ahora mismo no lo he visto yo ahora mismo sí que es cierto que sí que estaba interesado en ver ese tipo de cosas para poder ver tu ranking de guerrero y ahora mismo no lo he visto pero sí que hay una cosa que es una especie de risk ¿de acuerdo? en las cuales tú cuando empiezas el juego tú tienes que tomar la decisión de qué clase eres de qué facción eres ¿eres samurai? ¿eres vikingo? ¿eres guerrero? ¿eres medieval? caballero medieval la cual entonces cada vez que tú ganas y consigues puntos o pierdas pero consigues menos tú tienes que esos puntos distribuirlos en un tablero en un mapa en los cuales cada facción pues se van cada territorio como en un risk se van atacando ¿de acuerdo? entonces tú puedes coger tus puntos si has elegido vikingos y decir oye pues mis territorios están siendo más atacados por los japoneses pues voy a poner mis puntos aquí en cuenca pues en cuenca lo vas reforzando y entonces cada cierto tiempo se reinicia ese contador y premian a las facciones a la facción que haya ganado eso me parece un minijuego muy interesante dentro del título que bueno pues es una forma de conseguir más cositas más objetos dentro del juego sí eso es lo que cuando el Ubisoft guerra de facciones creo que lo llamo Ubisoft que es como una especie de metajuego y tal que desde luego si como tú dices funciona ya estaba también por ejemplo en Mortal Kombat X que tenías que elegir una facción y a partir de ahí se generaba pues eso como un metajuego en el que se iban dando puntos a la facción a la que tú le dabas esos puntos y por ejemplo en Mortal Kombat cuando terminaba el mes pues se decía que facción había ganado que no había aportado más no sé qué no sé era bastante curioso y bueno no sé la última pregunta que se me ocurre a mí está relacionada con la campaña que efectivamente la han mencionado antes al final la campaña de For Honor es un simple añadido o sirve para algo cuenta una historia interesante es un tutorial dura mucho cómo se desarrolla no sé qué se te ocurre sobre la campaña que nos puedas decir vale pues mira la campaña a mí me ha dejado totalmente frío de acuerdo pero seguro que bueno pues como yo dije esta mañana unos compañeros que tuvimos una presentación de un juego la campaña es como el brócoli hay gente que le gusta y hay gente que no y yo respeto a la gente que le gusta pero no lo quiero en mi vida será por eso por lo que no tengo muchos amigos vegetarianos el cual la campaña es un simple pues lo que dices tú a mí me parece un simple añadido efectivamente a ver te cuento una historia te cuento de que porque los caballeros están pelas con los vikingos porque los vikingos van a atacar a los japoneses porque no sé qué dividida en tres capítulos digamos y cada capítulo pues un puntito a mí lo que me ha parecido sobre todo es una especie de gran tutorial en la cual tú vas pasando por diferentes guerreros a lo largo de la misma y vas tocando un poquito de 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 todo ¿no? de las tres facciones vamos probando un poquito de ellos y tal y a mí lo que me ha parecido que es una buena forma de conseguir las monedas del juego ¿no? el acero para ir desbloqueando luego contenido a la hora de llevarlo al multijugador pero bueno la campaña dura cinco o seis horitas es bastante sencillita y bueno muy muy simple me ha parecido más una especie de añadir un aliciente para que la gente bueno pues oye que es un juego multijugador oye que mira que en otra campaña mira a ti te paramos la campaña y así te cae la boquita no es nada del otro mundo de verdad o sea si os compráis el juego por una campaña os va a desilusionar el grueso y el plato fuerte del juego es es el multijugador y Sergi luego además el tema del pase de temporada recuerdo que hace unas semanas apareció ¿cómo ves el sistema que ha diseñado Ubisoft para que el juego se mantenga fresco durante estos próximos años porque yo imagino que For Honor tienen planes para que evidentemente tenga una vida lo más larga posible bueno el sistema de L6 bueno es una cosa que también pudimos ver en vuelvo a incidir en lo mismo en Rainbow Six era un juego que fue muy castigado precisamente por la falta de contenido y que a día de hoy pues me parece un juego me parece el mejor juego multijugador de la generación cualquier cosa que le vaya a dar vida a For Honor bienvenida sea y además de una forma pues como decimos pues gratuito como tiene el Rainbow tú tienes te pondrán lo nuevo los mapas serán efectivamente gratuitos podrán jugar a los mapas y tal y luego si ponen personajes nuevos oye pues si los quieres efectivamente te costará muchísimo más en acero que los otros personajes que ya te viene de base en el título a mí me parece bien que sigan alimentando el juego porque es que realmente lo merece o sea merece y hace más interesante y da un poquito más de vida a la duración del mismo y sabemos que bueno estás aún cabilando esa nota que podremos ver finalmente el día de mañana tanto en el vídeo como en el texto pero así de entrada recomendarías a la gente justo ahora que estamos en el mes de febrero que bueno que se acerque ya a Horizon y luego ya vendrá Ghost Recon Wildlands que se atreva con For Honor o que guarde el dinero para otras cosas que pueden ser más interesantes y que están por llegar Manu siempre hay cosas más interesantes en el frente siempre te vendrá un título te vendrá un Horizon y después de un Horizon te vendrá Dios sabe qué recomiendo For Honor si te gusta el multijugador yo creo que te lo vas a pasar muy bien es un juego en el cual te lo vas a pasar estupendamente bien sobre todo en compañía de amigos eso es cierto es decir si yo me compro el juego y vale te tengo a ti para jugar pero imaginemos que no te tengo a ti para jugar si yo me compro el juego y no tengo nadie que tenga For Honor me lo pasaré bien o va a ser mucho más difícil que en el caso de tener a alguien con el que oye mira ponte en la consola que vamos a echar unas partidas tuyo a For Honor pues como están haciendo últimamente Ubisoft con el Wildlands y con el Rainbow tener amigos potencia que tú te lo pases de miedo con el juego yo tengo ahora amigos y compañeros del sector y fuera de él que se lo han comprado y es una delicia jugar con ellos cuando juegas solo hombre pues un duelo dos contra dos pues a lo mejor no tiene tanta gracia a mí me gusta jugar con mis amiguetes oye venga curtelo que yo después voy por la espalda y también le curto también sí que es cierto que jugar con amigos siempre eleva los niveles de diversión pero se puede jugar solo sí se puede jugar solo pero la gracia está en que si tenéis varios amigos que os lo queréis comprar compradlo sin miedo porque lo vais a pasar muy muy bien de verdad o sea es un juego muy divertido o sea lejos de tal y otra cosa que no tengan miedo a bueno haciendo el análisis ya se me ha caído el juego como seis o siete veces los servidores es una cosa que estoy hasta las narices ya de repetir misiones de la campaña porque se me caen los dichosos servidores pero por otro lado el juego es muy muy sólido no he tenido ningún problema no he tenido ningún bug que tanta fama ha dado a la compañía nada es un juego ultra sólido con muy buen gusto el apartado artístico y gráfico es precioso o sea no os va a decepcionar en ese aspecto o sea dime 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 no no me llama la atención algo que has dicho y es que el servidor se te cae durante la campaña si es alucinante o sea tú tienes que estar permanentemente online vale entonces tú estás jugando tu single player tan tranquilo que eso ya te lo digo seis o siete veces a lo largo del día de hoy de ayer estar ahí jugando y de repente problemas con el servidor de no sé qué y es como en serio tengo que volverme a pasar este nivel coñazo porque la campaña es un coñazo a mí no me gusta y digo madre mía y volver a repetirlo y algún problema de lag si he tenido en contadísimas ocasiones vale de que de repente estás pegándole al muñeco y sale otra vez y el muñeco ya lo tienes a dos kilómetros con el que te estaba zurrando hay esto pero yo confío al cien por cien que esto lo solucionen bueno pues más o menos creo que queda claro tu opinión sobre For Honor ya sabéis chicos y chicas mañana viernes tendréis el análisis de serie al completo con todos estos detalles explicados en papel entre comillas y también en vídeo y bueno espero yo sobre todo Sergi que esos pequeños problemas que comentas que hay ahora mismo de conexión se solucionen con el transcurso de los próximos días de un juego que ha salido ya a la venta que ya lo podéis estar jugando todos vosotros en vuestras casas pasamos a otro que no le falta tampoco mucho para que salga a la venta y del que poco a poco se va haciendo más fuerte su voz y que más gente aún quiere ya probarlo hablo de Nier Automata la última obra el último gran proyecto de Platinum Games sobre todo después de esa terrible cancelación del exclusivo de Xbox One Scalebound y un juego sobre todo que puede devolver las esperanzas a un género como el Hack and Slash que en esta generación tampoco se ha dejado ver demasiado casi casi que en la anterior generación podemos concluir que tenemos a los mejores títulos de este género en concreto encontramos a Bayonetta 1 este es el primero tenemos también Bayonetta 2 que bueno sí que este toque apareció en Wii U pero que también lo tenemos por ahí está Banquist también Metal Gear Rising también todos estos de Platinum Games si nos vamos también a otros estudios tenemos incluso DMC de Ninja Theory que era un gran título de Hack and Slash y resulta que dejando de lado todos estos hacía un tiempo que no teníamos un título tan potente o aparentemente tan potente como Nier Automata el caso es que ya digo no queda mucho para que salga a la venta y justo esta semana hemos tenido un texto y un vídeo un gameplay de Javi antes de irse de vacaciones nos dejó todo preparado y chicos no sé vosotros pero lo cierto es que a mí me han vuelto a surgir estas ganas esas ganas que a veces aparecen justo en el estómago decir mira quiero este juego quiero comprarlo quiero jugarlo de Nier Automata pues parece que sí parece que Platinum Games vuelve a la senda a la que nos gusta a todos nosotros que es la senda de las dos bayonetas de Vanquish o de Metal Gear Rising que aunque tenga sus detractores no me negaréis que divertido era como el solo aunque fuera un poco aleatorio todo en general pero sí muy buenas sensaciones por lo que Javi nos contaba en sus impresiones o por lo que podíamos ver directamente en el vídeo que subimos al canal de YouTube de la PS4 parece que Platinum deja un poquito de lado todos esos juegos que no nos olvidemos también es cierto desarrollaron por encargo como por ejemplo el de las Tortugas Ninja o el de Transformers que apuntaban buenas maneras pero al final terminaron siendo juegos mediocres yo quiero pensar que quizá porque eran un encargo y no les ponían el mismo empeño aunque eso diga muy poco a su favor como profesionales pero bueno esa es mi suposición en mi teoría loca y parece que con Nier Automata sí que se han puesto las pilas y han apostado sobre todo por ofrecer una jugabilidad que parece ser que va a ser muy divertida va a ser muy directa y nos va a permitir ver en pantalla movimientos combates y todo ese tipo de cosas que nos gusta a nosotros de Platinum Games en condiciones no nos olvidemos también es cierto que Nier Automata tiene esa característica clara y evidente de hack and slash o de beat and up o de llámalo como quieras de liarte a guantazo limpio con todo lo que se te ponga por delante pero también tiene elementos de RPG de JRPG más concretamente que para eso viene de Japón que oye podría ser una nueva forma de enfocar el JRPG ahora que Final Fantasy XV también ha cambiado y ha apostado por el combate en tiempo real y tal así que a ver si con un poquito de suerte todas esas buenas sensaciones que nos ha dejado estas últimas impresiones de Javi se cumplen que el juego sale a la venta si no me equivoco el 10 de marzo o sea que no tenemos que esperar ni un mes para ver si al final lo nuevo de Platinum cumple con todas las expectativas así es Antonio además en Platinum Games hablaban ya desde hace tiempo que tenían muchas ganas de hacer algo con NieR era un título que parece ser que les encantó tiempo A y justo es un proyecto que no es por encargo como tú comentas es algo que les hacía especialmente ilusión y vemos también que tenemos a gente como Eyoko Taro o Keichi Okabe al mando de la banda de la zona del juego gente que trabajó en títulos de la saga Final Fantasy de Tekken de Drakengard de Devil May Cry el caso es que parece ser por todas esas impresiones que estamos viendo de todo el mundo que lo ha ido probando ya incluso esa demo que podéis descargar ahora mismo desde Playstation Store está disponible y así vosotros también podéis tener las propias conclusiones del juego que estamos no sé si decir ante el Slipper del año porque antes de que salga ya estamos hablando bien de este título pero estoy convencido de que es un juego que va a acabar sorprendiendo a propios y extraños yo sobre todo chicos sí que me gustaría hacer una reflexión y es que muchas veces hablamos de que el frame rate la gente se pone muy pija entre comillas y hablando un poco así mal sobre la estabilidad del frame rate es decir yo siempre he defendido que si los 30 son estables y están bien puestos pues oye en un juego en tercera persona que sea de disparos pues a lo mejor no es algo que me duela pero en cambio en un hack and slash de este tipo sí que considero que los 60 frames por segundo deben de ser totalmente estables y es algo que pasa con Nier Automata Nier Automata no es solo que tenga un combate que parece muy atractivo sino que hace que todo eso se desarrolle bajo una fluidez que bueno que impresiona ahora mismo si no tenéis nada que hacer si estáis delante del ordenador os invito a que entréis a nuestro canal de YouTube y le echéis un vistazo al gameplay de Javi que ya os digo a mí me deja con la boca abierta así que es cierto a lo mejor que dejando eso de lado tiene cosas criticables a nivel estético pero vaya chicos al menos en este sentido creo que Nier ya da unas garantías muy buenas de que todo lo que vamos a ver va a ser estable y que va a ser bastante disfrutable hombre yo creo que un juego de este tipo tiene que ir sí o sí 60 FPS y que sean estables es un juego con mucha velocidad mucha luz mucho movimiento y yo creo que eso tiene que estar vamos de las cosas no sé si de las cosas más importantes pero sí de lo más importante al fin y al cabo son juegos muy rápidos con mucha velocidad entonces eso es una cosa que hemos visto que ha cumplido a la perfección y eso me gusta y como bien dices lo que sí mancha un poquito a lo mejor el título quizás sea eso escenarios vacíos pero bueno vamos a ver cuando lo tengamos en las manos ¿no? cómo se puede ver esto sí a ver cómo se comportan esos 60 fotogramas por segundo a ver si realmente luego los tiempos de carga son prácticamente inexistentes como hemos leído por ahí que luego el juego es cierto que sí que los escenarios pueden ser algo sosillos estar algo vacío por lo que hemos visto quizás luego cuando lo veamos dentro de unos días cambie nuestra impresión y descubramos que bueno que al final el escenario tenía más vida de la que parecía pero contigo en eso creo que Nier Automata va a tener un buen apartado artístico decíamos antes volviendo un poco al tema del juego de encargo es cierto que no es un juego de encargo en el sentido de que no está basado en una franquicia super poderosa como Transformers Tortugas Ninja pero bueno es cierto que es un juego que va a distribuir Square Enix pero ya se nota la diferencia ya hay como una mayor implicación de Platinum por ofrecerlo y si recordáis Bayonetta ahí la estabilidad de la imagen era importantísima porque el combate efectivamente es que iba toda leche iba a una velocidad que te volvían loquísimo con la cantidad de efectos de colores de movimiento y de movida que hacía Bayonetta aquí debería funcionar igual de bien si Platinum Games quiere conseguir que el jugador que disfrutó de Bayonetta o de Vanquise en su momento o de Metal Gear Rising como decíamos que vuelva a disfrutar con algo de Platinum teniendo en cuenta ese acabado técnico o que sea acorde a la jugabilidad que quiere ofrecer el juego que parece ser que va a ser así a ver si dentro de una semana confirmamos y nos quedamos tranquilos porque sí que puede ser una de las no sé si es una de las sorpresas del año porque bueno siguiendo la trayectoria de este estudio podemos hacernos una idea de lo que son capaces pero desde luego si sale bien si sale un juego sobresaliente pues desde luego que más de uno lo va a agradecer porque lo último de Platinum como hemos dicho nos ha dejado un sabor un poquillo amargo el argumento chicos ya sabéis que de alguna forma nace de aquel primer Nier también tiene relación o tiende lazos con ese último Drakengar 3 que nuestro compañero César es gran fan y bueno la historia habla de que la Tierra parece ser que ha sido dominada por un ejército de robots que lo inundan absolutamente todo y que los humanos de alguna manera mandan una especie de androides para que luchen por ellos para que puedan recobrar ese dominio antaño tenido por estos humanos la protagonista es un androide justamente se llama 2B o 2B o como queráis o como prefieráis llamarlo si en español o en inglés y lo cierto es que la hemos podido ver con un montón de arsenal hemos visto que en el combate exhibe katanas exhibe también espadas a dos manos mazas lanzas y ya digo en el gameplay de Javi veíamos que la selección de las armas era totalmente rápida era todo extremadamente ágil y sobre todo Antonio que lo comentabas tú antes destaca Javi también el componente RPG que tiene el título es decir no solo un hack and slash al uso sino que tiene también opciones de mejora de tu personaje tiene opciones de RPG si yo creo que eso va a ser lo que le de el toque que aparte de ser por ejemplo Bayonetta si que era mucho más ir a saco tenía su evolución y sus cositas que podían mejorar la arma y demás que me están viniendo ahora mismo a la cabeza pero bueno quizás se quedaba un poquito más diluido ese toque de RPG que parece que aquí va a ser un poquillo más acusado habrá que verlo porque como digo ninguno de nosotros todavía ha tenido ocasión de probarlo pero bueno haciendo caso a Javi y parece que va a ser lo que predomina en este automata también parece que va a ser muy interesante la inmensidad de los escenarios que parece que decía Javi por ejemplo que el sistema de combate es muy tipo Bayonetta y que la inmensidad del mapeado es tipo Xenoblade o sea es un combo de lo más interesante luego también evidentemente quien conozca la saga Nier o la marca Nier podrá entender el juego muchísimo mejor aunque me da la sensación y eso me gusta de que Platinum Games lo ha desarrollado de tal manera que oye que si no has jugado al Nier de PS3 que no te preocupes si no conoces la saga Drakengard porque si no me equivoco Nier era como una especie de spin-off o algo así si no conoces toda esa historia bueno no importa podrá disfrutar de Nier Automata y quizá te despierte el interés suficiente como para jugar a los otros títulos de la franquicia así que son yo le veo muchas cosas positivas me gusta también el diseño de los personajes con los ojos tapados no sé por qué me llama muchísimo eso la atención pero bueno a ver si todo esto se mantiene luego sí de hecho Antonio Nier era un título que en España llegó a estar casi desaparecido durante un montón de tiempo de hecho hoy en día es hasta casi imposible encontrar alguna copia de segunda mano es un título además que vino sin subtítulos en español sin ningún tipo de doblaje en español es decir que ya era un impedimento muy grande para que la gente se acercara al título y lo pudiera comprar el caso es que como hemos estado comentando Platinum Games creo que se enfrenta a la reafirmación de ese halo que tiene de ese título que a veces enarbola sobre el mejor estudio para hacer hack and slash porque justo habéis comentado que hay entregas como Anarchy Reigns o Tortugas Ninja o incluso Transformers Devastation que no acabaron de contentar a la gente sobre todo no tanto Anarchy Reigns pero sí los otros dos títulos provienen de marcas muy potentes que tal vez se esperaba muchísimo más sobre todo con Tortugas Ninja yo recuerdo que aquí hubo fervor por ver cómo iba a ser ese título de Platinum Games porque mezclaba algo de la infancia que todos nosotros recordamos y todos nosotros queremos con Platinum Games que sabes que suele hacer un buen trabajo en esto del hack and slash sin embargo al final el resultado fue un poco malo luego si nos vamos a los títulos que he comentado anteriormente Bayonetta 1 creo que es uno de los máximos exponentes del hack and slash fue al final el que empezó todo esto y esta sucesión de títulos importantes en Platinum Games y Banquist que es un juego que no mucha gente ha jugado pero que yo siempre he defendido como un grandísimo hack and slash pese a que la historia no era demasiado buena y creo que estoy siendo así pues algo generoso y yo espero también que este Nier Automata cumpla con la historia que sea un argumento que atrape que sea un argumento Antonio que no deje de lado a los que no hemos jugado ni a Draken Gans 3 ni a Nier porque claro es que al final es el problema que podamos pillarlo todo porque si no no tiene mucho sentido pero bueno también es verdad que es un tema que hombre se suele tener bastante cuidado para sobre todo eso tú juegas en Nier Automata te gusta tienes PS3 y dices voy a buscar el Nier original que a lo mejor lo tiene un poco jodido para encontrarlo pero bueno con suerte quizás lo encuentre o alguien te lo pueda prestar o como decíamos los juegos de la saga Draken Gans tú fíjate estás pensando ahora mismo que Platinum Games hizo una cosa muy guay que fue conseguir que Wii U tuviera sacara todo su provecho a su mando gracias a Bayonetta 2 o sea que imagínate porque es cierto que evidentemente Nintendo sabe aprovechar al máximo su potencial el potencial de sus consolas pero es que Platinum supo hacer una jugabilidad genial con Bayonetta 2 que yo lo vamos de hecho lo tengo en mi colección de los pocos juegos de Wii U que tengo y es una verdadera gozada con ese mando que en apariencia no está muy allá o no es muy cómodo para largas sesiones de juego se adaptaba perfectamente es cierto que con el mando pro de Wii U pues es mucho mejor pero bueno incluso el mando estándar era bastante guay ojalá Platinum vuelva a ofrecernos ese tipo de de comodidad a la hora del control y de la jugabilidad perdón con este Nier Automata yo al final lo único que que sí que le veo un problema o que al menos no me atrae tanto como otras cosas es algo que has comentado antes Antonio y son esos escenarios vacíos hemos visto que sí que los espacios son muy grandes que podemos decir que la dirección artística también es buena creo que se ha hecho un buen trabajo justo comentabas el diseño de los personajes está muy chulo incluso la apariencia de algunos lugares en concreto está bastante bien pero por lo general no vemos demasiados objetos en movimiento en lo que viene siendo un estenero ni en movimiento ni en estático al final en movimiento sí que están los enemigos están los robots pero poquito más esperemos que este Nier Automata nos sorprenda también con otros escenarios algo diferentes con escenarios que sean también algo más ricos entiendo yo que para lograr esos 60 FPS tan sólidos que hemos hablado antes tienes que renunciar a una cierta serie de cosas y esa renuncia pues bueno ya se puede ver en las texturas o incluso a lo mejor en estos escenarios que estamos viendo pero bueno el caso es que ya digo espero que dé un poquito más más allá de lo que hemos visto hasta ahora de lo que además nos ha dejado ver Square Enix porque chicos os habéis enterado de un poco el culebrón que hubo para poder sacar el vídeo de Nier Automata ¿no? si otra vez películas yo no sé de verdad qué pasa con los embargos y con las informaciones que no se pueden publicar y con este tipo de historias y tampoco entiendo por qué no lo explican bien quiero decir no esperes a que falte un ratito para que salgan los vídeos para decir uy mira es que este Quick Time Event por decir algo me lo estoy inventando no puede salir en el vídeo que has capturado y en el que ya vas trabajando durante horas ¿qué hacemos? ¿tiramos nuestro trabajo a la basura? o no sé creo que debería tenerse un poquito más de cuidado con este tipo de cosas si no se quiere que algo se muestre en un vídeo contra pues avísalo y ni siquiera lo capturamos pero es que no se juega bien con este tipo de cosas y al final es lo que se ve afectado en nuestro trabajo y también se ve afectada la impresión de cara al público claro claro así es de hecho tuvimos un montón de problemas a la hora de invertir tiempo en un vídeo que podría haberse montado de una forma rápida pues bueno tuvimos que mirar muchísimo más estar atentos además a unas restricciones bastante ambiguas y bueno finalmente creo que fuimos de los únicos que pudimos conservar el vídeo en YouTube porque doy fe de que muchos compañeros de otros medios de comunicación tuvieron que borrar el vídeo el caso es que para la gente que no lo sepa por contar una curiosidad de este sector resulta que Square Enix es una de las compañías que más férreamente guarda la información de un título antes de que salga a la venta no os podéis imaginar de esos NDA de esos contratos que se llegan a firmar de confidencialidad para evitar no mostrar nada que ellos quieran pero cosas tan locas como a partir de esta imagen en concreto no puedes mostrar nada o no enfoques a esto que no sé qué entonces al final son todo son todo problemas cuando uno quiere traer a veces información de juegos de Square Enix y en el caso de Nier Automata pues bueno no ha sido una excepción dejamos los videojuegos de lado en este tercer debate no de lado por completo porque al final siempre hablamos de ellos pero sí en cuanto a cosas como la jugabilidad los gráficos la historia las impresiones que tenemos de cada uno de ellos y vamos a poner el foco esta vez en la publicidad yo he tenido un debate tanto con los compañeros aquí de la redacción de la PS4 como también con un montón de amigos fuera de estas paredes acerca de esa magia que teníamos anteriormente cuando éramos pequeños con los videojuegos con esos anuncios que veíamos en papel en las revistas con esas carátulas que a lo mejor descubríamos en las tiendas que hacían que automáticamente conectáramos con el videojuego y quisiéramos adquirir lo que quisiéramos comprarlo y a partir de ese momento nuestra imaginación volaba hasta que finalmente poníamos el juego en la consola y empezamos a disfrutarlo y empezamos a ver hasta dónde hasta dónde podía llegar ese videojuego hoy en día creo que empezamos a tener un problema con la publicidad y es que tanto los videos que vemos en YouTube como las campañas de marketing en redes sociales hacen que perdamos esa magia ese halo de misterio que puede envolver a un videojuego y el caso es que puede llegar a generar incluso algún tipo de desencanto puede llegar a banalizar algo que bueno no es que sea súper trascendental pero que de alguna forma ya digo siempre ha tenido para los amantes de esto de los videojuegos cierta magia así que chicos sí que me gustaría poner en aquí sobre el papel el debate sobre el marketing y la publicidad en los videojuegos es decir ¿creéis como yo que hay ciertas compañías hay ciertas campañas que están dañando de alguna manera esta afición que tenemos todos nosotros? bueno dañar no sé pero sí que es cierto que muchas muchísimas campañas perdón me han echado por tierra muchas experiencias generan hype sí pueden generar hype pueden generar desencanto te pueden vender un juego te pueden transmitir es cierto mano es cierto yo cuando entré una vez hace muchísimos años no sé en qué año fue porque ahora no me acuerdo pero yo por ejemplo el primer Resident Evil me lo compré por su portadita no tenía ni idea de qué iba simplemente vi a un fulano con una cara ahí con una mueca y con una escopeta y dije este juego se va para mi casa sin embargo hoy yo creo que hay un exceso de información que por otro lado puedes decir oye es bueno porque al fin y al cabo luego sabes lo que compras pero por otro lado pues mira me pasó pues ahora más recientemente alguno me va a pegar pero con Resident Evil yo con Resident Evil después de ver las campañas después de ver los anuncios después de tal me imaginaba un producto que al final bajo mi punto de vista ha resultado terminando ser otro entonces son buenas y malas depende de la campaña depende del producto depende es que no sé pero sí sé que me he llevado bastantes desencantos y sí que me he llenado de hype y luego me he quedado muy satisfecho con el producto final terminan al final bueno evidentemente nosotros como que estamos en la obligación de informar sobre todo este tipo de cosas que te digo yo el nuevo trailer de Horizon el nuevo making of de tal de cual nosotros somos los que nos comemos absolutamente toda la información de un juego y eso también repercute a la hora de valorar el producto porque evidentemente te están vendiendo una cosa que no es la ventaja de la que parte el usuario es que puede evitar haciendo posiblemente un esfuerzo toda esa cantidad de material promocional que va llegando sobre todo durante los dos últimos meses de cara al lanzamiento de un juego me viene ahora mismo a la cabeza como decía el caso de Horizon Horizon ha pasado por un desarrollo muy largo hemos ido viendo durante un añito o más material promocional ocasionalmente un trailer en L3 un gameplay en la Gamescom o un artwork no sé ese tipo de cositas pero así como muy espaciadas en el tiempo pasaban meses sin que hubiera información lo cual estaba genial pero ahora con el lanzamiento a la vuelta de la esquina tenemos prácticamente una noticia bueno llámalo noticia llámalo una información destacada a diario tenemos los vídeos que están haciendo sobre todos los tipos de animales robóticos que estaban a encontrar en el juego esos son 600 millones de vídeos más al final cuando el juego llega a la tienda la parte positiva es que lo conoces a la perfección sabes perfectamente o deberías si te has informado por los canales adecuados de lo que te vas a encontrar cuando adquieras el producto o si tienes la posibilidad de decir mira yo quiero llegar Horizon Virgen creo que es imposible pero bueno con la menor información posible voy a evitar leer las noticias o sea bueno el titular te lo comes porque se lee rápido pero bueno no leo la noticia no pulso el play del vídeo no veo este gameplay de 30 minutos no veo tal y así quizá llegue sin saber mucho sobre el juego aunque así quizá luego te lleve una sorpresa porque no sabes lo que es es decir evidentemente está guay tener información total sobre un producto yo por ejemplo cuando voy al cine yo sé perfectamente lo que voy a ver en el cine en relación a quién sale la película quién la dirige quién la escribe ese tipo de cosas no me gusta por ejemplo ver más de un tráiler porque hay tráiler bueno he visto tráiler que dices ya para qué voy a ir al cine ya he visto la película ya he visto los momentos clave ya para qué ya espero que salga Blu-ray la alquilo y a tomar por saco pero bueno es la época en la que estamos en la que todo tiene que estar en internet todo se tiene que vender como si no hubiera un mañana como si todo fuera la nueva venida de Jesucristo y crear una falsa sensación de necesidad que mira por ejemplo otro juego que me está viniendo a la cabeza mientras suelto todo este rollo que me estoy quedando a gusto el Zelda nuevo de Wii U y de Nintendo Switch hasta hace unos meses hasta hace cosa de medio año el juego estaba ahí ahí en el aire como flotando como una fantasía ahora no hay día no hay bendito día porque es verdad que nosotros no hablamos de Nintendo en la web pero bueno al visitar otras páginas amigas nacionales internacionales para saber que se cuece en el mundillo yo me estoy enterando de absolutamente todo lo que tiene que ver con Zelda estoy viendo una cantidad de gameplay que no tiene ningún tipo de sentido se está yendo de las manos creo yo el tema de la comercialización del producto que yo entiendo que haya que hacer publicidad pero también se puede hacer publicidad sin arruinar la experiencia del consumidor se me viene a la cabeza y termino aquí este rollo que estoy soltando el caso de la película Calle Cloverfield 10 no sé si la conocéis una película que se sabía que se estaba rodando una película se sabía que había un director que por cierto fue el que dirigió un corto de imagen real de portal bastante potente Dan Trachtenberg creo que se llama el chaval porque es un chaval estaba rodando algo con John Woodman y María Elizabeth Winstead pero no se sabía que era de repente un día salió un tráiler y era Calle Cloverfield 10 y se estrena de aquí a cuatro meses así ya está sin nada más se sacó ese tráiler creo que después salió otro y la película llegó a los cines y evidentemente el efecto sorpresa de la película porque es una película que se basa sobre todo en guión y en giros de guión llegaron intactos a la sala fue una sorpresa absoluta yo creo que quizá en determinado tipo de producciones podría utilizarse más este tipo de promociones y de publicidad que también llama mucho la atención si se hace bien pero Antonio también es cierto que el producto es muy diferente el consumo del videojuego al cine es una eso no vamos no tiene nada que ver o sea tú efectivamente tú puedes encontrarte una película efectivamente pagas 6-8 pavos la ves y dices joder he estado dos horas fantásticas y me ha encantado ha sido maravilloso pero luego está la cosa de que tú tienes tus 70 aurillos y tú dices a qué voy a dedicar estos 70 euros y a qué voy a dedicar las próximas 30-40 horas de mi vida de mi ocio a esto oye pues estoy totalmente de acuerdo contigo en el que hay mil formas de hacer las cosas y está claro que enseñarte el videojuego al 100% antes de su lanzamiento no es bueno no es bueno porque es que ya te lo has visto todo vuelvo al ejemplo del Resident Evil 7 nosotros por nuestro trabajo tenemos que estar informados para poder informar entonces a la hora de coger yo el título ya sé que por ese pasillo me va a salir el Baker por ese pasillo no sé qué por ese pasillo no sé cuánto y al final ese factor sorpresa que nosotros tenemos y que nosotros también ofrecemos porque nosotros también contamos cosas por ahí está el que lo quiera ver y no quiera ver pierde cierta gracia la cierta magia en los juegos de no saber lo que te puedes encontrar de no saber lo que te puedes ver o sea la gente que quiera saber cuántos dinosaurios hay en el Horizon a mí personal no, no quiero yo como usuario no quiero saberlo me lo quiero encontrar quiero tener sorpresas y entonces ese tipo de campañas tan agresivas antes de un lanzamiento que yo una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez me acaban saturando incluso a veces hace que le coja tirre al juego me pasa por ejemplo con Overwatch con Overwatch llega un momento en que dije no puedo con Overwatch más me gusta el juego es un buen juego me encanta pero es que ya le cogí a esta manía de tener a Overwatch hasta en la sopa y dije macho es que de verdad hay mundo más allá de esto y llega un momento en que te satura la mente y dices no nen por aquí no paso tío no quiero saber de esto entonces me ha pasado efectivamente con muchos juegos de hecho cuando tú estabas jugando al Resident Evil Antonio te decía ni una santa palabra por el chat ni una santa palabra porque ya estaba hasta las narices o sea todo era todo era llega un momento de satura yo soy de los que dices tú efectivamente un título una carátula como en su día mi primer Resident Evil que dije joder mola no tenía ni idea de que existías colega por hoy es importante pero sí que oye pum juego pum dos trailers pum fuera muy bonito era eso y yo además chicos es que traigo este debate porque bueno sabéis que ahora mismo estoy analizando Horizon Shadow Dawn que a partir del próximo lunes de la semana que viene podréis leer mi análisis también en la PS4 y el caso es que antes de cogerlo yo estaba totalmente desencantado con el videojuego no porque lo que veía no me gustara no porque no me atrajera lo que me proponía Guerrilla Games sino porque las campañas de publicidad de Playstation lo siento mucho pero se me hacen muy pesadas se me hacen de tal forma que hasta borrezco al final el videojuego si es que llegó incluso a pasarme con Uncharted 4 era tal la cantidad de trailers de imágenes de bombardeo en redes sociales porque es así creo que los community managers de Playstation a la hora de promocionar sus videojuegos son un poco pesados y al final casi que te desencantas del videojuego porque lo ves que se está convirtiendo en un producto tan de masas que al final es lo que es está claro pero te están bombardeando de tal manera que te quieres casi hasta que apartar prefieres un título que bueno que poco a poco te vaya informando o que lo haga de forma con cantidades muy pequeñas y que oye si al final pues estás interesado lo compras y si no pues no es algo ya digo que me pasa mucho con Playstation no sé por qué a lo mejor es por esto que estoy diciendo es por algo más pero el caso por ejemplo tenemos en la parte contraria yo siempre pongo de buen ejemplo de publicidad o de marketing a Red Dead Redemption el primero de todos recuerdo que seis meses antes de que apareciera el título en las tiendas salió un trailer de unos dos minutos que nos encantó absolutamente a todos y luego creo que cada mes o así aparecía un nuevo trailer explicando alguna de las características del juego pero sin destripar tampoco una historia que al final fue una de las mejores de la anterior generación y en este sentido creo que Rockstar acierta muy bien en los tiempos creo que son pesados cuando lo tienen que ser y en una medida justa pero cuando no cuando no hay nada que informar cuando no hay nada que decir dejan la fiesta en paz por ejemplo en esta segunda entrega de Red Dead ya sabéis hubo un pequeño teaser hará unos meses y desde entonces Rockstar no ha dicho ni mu no ha vuelto a informar del videojuego no hace que estemos hablando continuamente del no pues cuando salga un nuevo trailer volveremos a hablar y ya está no se gastan energías de forma estúpida en anunciar algo o en decir alguna noticia banal que va a hacer que nos moleste más que otra cosa estoy de acuerdo por ejemplo me viene a la cabeza ahora hablando de todo este tipo de juegos en el caso de Mass Effect Andromeda que llega el 23 de marzo si no me equivoco por ejemplo ahora mismo está en el punto exacto en el punto correcto de información que necesitamos o que creo yo que se necesita para tener claro de qué va el juego qué ofrece y qué te va a dar yo creo que ya es el momento de cortar pero ya verás como a partir del 1 de marzo vamos a tener claro vamos a tener una cantidad de vídeos de informaciones de no sé qué de no sé cuánto de todo tipo de movidas movidas súper absurdas en la mayoría de los casos que cuando llegue el 23 de marzo se te quita la gana de jugar claro claro sí sí dirás ya está bien fuera ya hasta luego quien haga el análisis yo lo hago yo quien sea dirá venga anda ya te publicarás el análisis y tirarás el disco por la ventana no lo tirarás por la ventana porque tendrás ganas de jugarlo dentro de unos meses pero quizás no lo sigas jugando en ese momento al final es lo malo de este tipo de de publicidad tan agresiva y el caso de Rockstar sí que está bastante bien porque lo hacen miden bastante bien los tiempos pero bueno al final también cuando falte un mes para que Red Dead Redemption llegue a las tiendas por favor Rockstar no lo retrase al final también tiene un último mes en el que sabe hasta la última coma del guión pero bueno parece que es lo que propicia internet por lo que yo pienso dejamos los debates a un lado los debates de esta semana y pasamos a comentar las noticias buenas y noticias malas que nos han dado estos siete días que tenemos ya sabéis de todos los colores en concreto sobre todo de dos verde o rojo dependiendo de cómo sea el tono de la noticia y vamos a empezar por las buenas que no queremos darle ya alto que vinagre y es que el caso Take Two ha vendido sus franquicias para que sean pelis o series es decir es el primer paso que da la compañía para que sus obras lleguen a la televisión o a la gran pantalla Antonio hablarnos un poquito más de esta noticia que oía al menos a mí pues sí que me da un poquito de hype pues sí hemos decidido ponerla en verde porque joder a quién no le apetecería ver una película bien hecha por supuesto cosa que veo más complicada es otra cosa claro claro eso lo valoramos después si queréis pero a quién no le molaría no sé Take Two tiene franquicias o marcas muy potentes se me viene a la cabeza Grand Theft Auto Red Dead Borderlands no sé tienen marcas que podrían ser una buena película o una buena serie televisiva no tiene por qué ser no han especificado que hayan vendido sus derechos o los derechos de explotación de alguna de sus franquicias para películas o para televisión podría ser que te digo yo de hecho mira hemos publicado recientemente un vídeo sobre videojuegos que molaría que tuviera una serie de televisión Red Dead creo que encajaría fenomenal es que encajaría de maravilla en formato televisivo hecho en condiciones es decir con el sello de un grande como Netflix o HBO creo que sería un western que a mí mira me estoy poniendo nervioso ya te noto la voz es que sería un puntazo porque Westworld por ejemplo y me estoy desviando mucho del tema a mí me deja medias porque no deja de ser un western o sea no deja de ser ciencia ficción pero bueno volviendo al tema Stout Zelnick el jefazo de Tech2 comentó en una entrevista que habían vendido los derechos de algunas de sus franquicias no han especificado cuáles no han dicho el nombre de ninguna para que quien esté interesado bueno ya habían vendido alguna y que tenían otra a la venta para que quien esté interesado en producir una ficción televisiva o cinematográfica como digo pues que lo haga eso sí ellos no van a invertir un solo duro eso sí que lo han dejado muy claro que si se hiciera una película de GTA ellos no pagarían nada pero ellos sí que mantendrían el control creativo de esa película es decir que si se hiciera una película de GTA pues vale ellos verían el guión y dirían esto sí esto no esto sí esto no pero el dinero lo pones tú Paramount por decir algo lo pones tú yo creo que es una buena noticia porque bueno vamos a ver si de verdad alguna vez nos encontramos con una adaptación cinematográfica o televisiva en condiciones de un videojuego porque creo que ya va tocando ya son muchos años en los que se está intentando a veces sale un poquito mejor a veces sale algo salvable pero en la mayoría de los casos nos encontramos con películas que no dejan de ser mediocres aunque tengan valores de producción muy altos como puede ser Assassin's Creed por ejemplo que creo que es uno de los últimos ejemplos a ver si Castlevania que como sabéis va a tener su propia serie de animación en este caso de animación en Netflix cumple con la expectativa y nos encontramos con más producciones de este tipo y si llevan el nombre de Take Two pues creo que puede salir algo interesante hablando de esto pues recomendamos chicos además el vídeo que habéis hecho hace pocos días el de juegos que merecen su propia serie de televisión lo podéis encontrar en el canal de YouTube de la PS4 y bueno de alguna u otra forma nombramos algunos juegos que encajarían muy bien en el formato al menos de serie de televisión y pasando a la segunda noticia positiva de la semana resulta que PSN ha estado oferta siempre ha estado oferta realmente ya sea por una cosa o sea por otra en este caso celebrando los 30 años de la franquicia Final Fantasy tenemos rebajas importantes en los juegos de Square Enix no sé chicos si queréis alguno en concreto si vais a a tirar de billetera para comprar alguno de los títulos que os falten yo después de Final Fantasy XV me retiro de la franquicia aparte no creo que tenga paciencia suficiente como para como para intentar jugar a un Final Fantasy antiguo y bueno y Sergi con su opinión sobre los juegos de chinos como él mismo dice ya te digo yo que estará conmigo creo sí bueno y aparte que si mi mujer me entera y se entera que me estoy gastando los cuartos en esto me echa de casa es verdad lo que faltaba bueno en relación a en relación a esta oferta que duran hasta el día 23 de febrero si no me equivoco hay cosillas interesantes por ejemplo tenemos Final Fantasy XV a un precio de 45 euros evidentemente todo formato digital la edición digital especial de Final Fantasy XV a 70 euros que no está nada mal World of Final Fantasy que también es bastante reciente que si no me equivoco salió bastante bueno y que de verdad es un homenaje a los clásicos en PS4 a 36 euros y en PSV a 24 euros y que encima Antonio es mejor que Final Fantasy XV ahora que Javi no está encima es que es mejor y lo digo en serio es decir ahora que no está nuestro presentador favorito hay que ser claro Final Fantasy XV no ha sido tan bueno como Javi nos decía yo me lo pasé hace pocas semanas y he de decir que no que no me ha gustado no me ha gustado lo que pensaba que me iba a gustar que he tirado a mi modo de ver un montón de horas en profundizar en un mundo abierto en un endgame que te meten al principio para luego darte una fase final del juego totalmente lineal pero que tampoco te aporta absolutamente nada y el caso chicos es que no sé sí que me dan ganas de comprar títulos antiguos como Final Fantasy VII el normal el de toda la vida el que está en HD pero bueno es el de 1997 pero no sé yo estoy un poco ya desencantado no sé si yo en Final Fantasy XVI haré pues lo que hice con este de bajarme al Media Mark y comprármelo el día de lanzamiento con la carácter metálico a lo mejor que pase el esfuerzo eso ya bueno los Final Fantasy que tú estás comentando también están rebajados en PSN pero evidentemente se trata de versiones de las versiones originales para PS Vita PSP y tal pero bueno el caso es que la sección la tenéis en PSN oferta de Final Fantasy tenéis ahí para buscar todo todo lo que queráis bueno y pasamos ahora a las noticias malas que bueno esta última hablando de Final Fantasy XV parecía que era mala pero no no era mala era buena resulta Sergi y Antonio estamos hablando antes de Resident Evil 7 y parece ser que ha recibido censura en Japón Resident Evil 7 tiene censura en el país del sol naciente y bueno aquí hemos tenido ya debates sobre la censura siempre creo que la conclusión final a la que llegamos en el último era que había que analizar cada caso en concreto para saber si estaba bien puesta o mal puesta normalmente casi siempre está mal puesta no creo que la censura sea la solución sí la educación a mi modo de ver así que Antonio háblanos un poquito sobre esto que sé que estás muy encima del título y sobre todo con un texto que podéis ver ahora mismo en la PS4 acerca de unos DLCs que no te han gustado en absoluto pues sí pero bueno eso lo dejamos para el contenido de la web no es que no le hayan gustado es que creo que Capcom se ha columpiado un poquillo pero bueno en fin Resident Evil 7 censurado en Japón resulta curioso que un país que tiene una cultura un poquito machista quizás y que tiene y bizarra y bizarra y que tiene sus kioscos cosas extrañas con tentáculos jugando a cosas aún más extrañas que resulte que resulte que que un juego en el que joder en Resident Evil 7 vale sí hay violencia violencia explícita hay gore muy guay muy gore muy fuerte pero joder es un juego para adultos quiero decir que necesidad hay por ejemplo de quitar una cabeza amputada que sale en el juego y poner una foto en su lugar es como muy cutre quiero decir no entiendo muy bien la censura en Japón de Resident Evil 7 más aún siendo un juego japonés aunque bueno ellos conocerán mejor su idiosincrasia y conocerán qué es lo que puede afectar mal o bien al jugador pero bueno al final no deja de ser censura censura autoimpuesta que bueno no nos gusta mucho como tú dices Manu la respuesta no es la censura la respuesta es pues una buena educación que cuando tú veas la mocha del tío ahí cortada que tú digas voy a ir a cortar cabezas a la calle pues no que tú lo veas y penses joder que chungo esta familia está mal de los nervios pobrecillo tal pero bueno en fin Japón con sus cosas que nunca entenderemos como lo de censurar el porno con píxeles y no nos vamos de Japón para hablar además de otro título de un título que también hemos comentado en este podcast en el de esta semana y es que resulta que The Legend of Zelda Breath of the Wild va a tener DLCs DLCs que ya se anuncian DLCs que al final que además costarán el pase de temporada creo que si no me equivoco eran unos 20 euros que además añaden un modo de dificultad que digo yo podrían haber metido ya en el propio disco y que yo creo que empañan un poquito una promoción que tal vez esté cansando un poquito ya pues como tú bien apuntabas antes Antonio la promoción que están haciendo del Zelda pero que además se pierda algo más de magia al saber que Nintendo de forma previa sin esperar saber cuánto vende el juego ya esté realizando los DLCs y que te lo vayan a vender aparte pues sí hemos querido poner esta noticia como mala aunque no sea exclusivamente bueno aunque no tenga nada que ver con Playstation pero porque no no nos gusta creo que a ninguno de nosotros que se anuncie un DLC o que se anuncie un pase de temporada antes de que el juego llegue a las tiendas y aquí si queréis vuelvo a retomar muy brevemente con el tema de Resident Evil 7 creo que tanto este Zelda como Resident Evil 7 han anunciado su contenido de pase de temporada antes de que el juego esté en las tiendas y en el caso de Resident Evil 7 es que me apostaría el dedo meñique de la mano derecha a que ya estaba terminado bueno es que no me lo tengo ni que apostar si es que el primer contenido se lanzó la semana después de que el juego llegara a las tiendas quiero decir eso estaba terminadísimo igual que el DLC que salió este martes el 14 de febrero para celebrar San Valentín con un poquito de gore pero no sé creo que no es la forma creo que si tienes esto hecho pues mira cállate anuncia el pase de temporada cuando ya esté el juego a la venta y te cura en salud además lo de Nintendo con Zelda Breath of the Wild ha sido súper comentado porque creo que es la primera vez que anuncian un pase de temporada antes de que el juego esté a la venta o anuncian los contenidos descargables antes de que esté a la venta pero bueno es lo que es el mercado en el que estamos y para que veáis que incluso Nintendo que parecía como ajena a este tipo de política al final también se sube al carro de sacarnos los cuartos de la manera que sea al final ya nadie se libra de esto de los DLCs yo mira que aplaudí en su momento el sistema o la estrategia que tuvo Nintendo con Mario Kart 8 me parece que es los DLCs los mejores DLCs que ha habido nunca en relación calidad-precio y sobre todo de una forma lógica y honesta con el usuario una vez el juego se lanzó en las tiendas y tuvo su su relativo éxito bueno el éxito que puede tener un juego de Wii U el caso es que finalmente se desarrollaron nuevos escenarios se crearon más vehículos y tal y luego la gente por un módico precio podía incluso ampliar la experiencia del juego en más de un 50% es decir tú tenías el juego y con una poquita inversión más tenías el 50% más del juego y de forma escalonada es una pena que sobre todo el planteamiento haya sido este sobre todo porque Nintendo hasta ahora creo que no había caído en un título tan importante en estas prácticas y vamos ya a la fase final de este podcast a una de las partes que más me gustan siempre que es el poder leeros el ver qué pensáis el ver si nos metéis cañas si nos aplaudís si las cosas os parecen bien o os parecen mal en definitiva el daros un poco de voz el que tengáis también protagonismo en este podcast de la PS4 empezamos por Antonio Camí Martínez que nos hace una pregunta la persona que estará viendo el E3 desde su casa en Gallumbos y comiéndose una pizza será del Telepizza o del Dominos buen programa chicos esto me lo tenéis que explicar porque ya sabéis que yo la semana pasada me ausenté por una gripe que me dejó casi casi en las últimas no he entendido muy bien esta pregunta pero estoy convencido que vosotros sí que vais a poder responder no sé lo que me habla el usuario no sé no tengo ni idea no bueno estuvimos hablando precisamente de de Carale3 por un por una entrada bastante barata puedes ir a verlo y disfrutar de él y Antonio decía que bueno que en casa en en la soledad de tu casa con tu albornoz puedes disfrutarlo igual o mejor ¿verdad? sí yo decía eso que bueno es verdad que este año han abierto la venta de entradas que por cierto ya se han agotado las entradas baratas entre comillas ya se han acabado se ha vuelto la gente loca pero que yo decía que bueno que oye que esto se puede que el tren lo puedes ver tú en tu casica en garzoncillos con tu cervecita tu pizza a las 4 de la mañana si no tienes que trabajar de siguiente si no por favor cumplís con vuestras obligaciones no seáis irresponsables pero bueno la pelea Domino's Telepizza yo lo dejo en vuestras manos vosotros sois expertos yo aquí apostaría por la pizza de la esquina que hace el moro de mi calle que eso sí que está eso sí que es un fenómeno y los quemas ya ni te cuento chaval yo sí que sé que Sergi después de la aparición de la pizza de Telepizza de Kit Kat se ha unido a mi grupo la pizza de Frenazo dice sí sí esa efectivamente esa que aparece en tu casa ya con todo el chocolate si es chocolate desparramado por todas partes ya has comentado esta conversación ahora mismo esa en concreto así que nada ya no hay discusión posible ya está claro que es Domino's Domino's quien domina en este podcast de la PS4 y nada hacer un apunte que oye yo no recomendaría a nadie a nadie que se comprara una entrada para ir al E3 o sea no os podéis hacer ni una idea de lo que debe de ser bueno yo tampoco de lo que debe de ser el pagar 800 dólares que ya sé que no cuesta ahora eso pero bueno lo que han hecho hasta ahora los asistentes de pagar 800 dólares para pasarse el día entero en dos colas porque no creo que les dé tiempo a más es decir ponerse a hacer cola en una probar un juego en concreto hacer cola en otro juego probarlo y irse a su casa es decir aunque ahora el precio de la entrada sea más barato yo la verdad que no recomendaría a nadie asistir al E3 para eso para hacer colas y colas y más colas Davile también nos deja su comentario nos felicita y nos dice que sois los mejores y me encanta que empecéis con esta energía el año y contagiáis ese buen rollismo aunque a veces soltáis algo de vinagre pero el suave una pregunta ¿hay algún evento así importante estilo E3 que se celebre antes? lo digo porque poco se está hablando de lo crucial que es este año en cuanto a anuncios de hardware y estrategias comerciales por parte de Sony y Nintendo a vísperas del ataque de Scorpion de la compañía americana ¿realmente creéis que triunfará? porque pienso que es una crónica de una muerte anunciada y con pocos golpes que se den en la mesa puede ser el fin de la joya de Microsoft molaría que le dedicarais un ratillo o un podcast entero y cruzar opiniones un saludo desde Barcelona City y seguida así guapetones muchas gracias por lo de guapetones y bueno realmente no hay ningún evento fuerte chicos antes del E3 y sobre todo ningún evento en el que Microsoft pueda enseñar esta consola yo creo que en todo caso lo que seguramente haga Microsoft sea en un evento privado una especie de keynote de Apple de mostrar toda la información que tengan sobre esta Xbox One Scorpio o Xbox Scorpio o como al final se acabe llamando no sé si será antes del E3 o después del E3 la verdad que no sé los tiempos en los que se me dejarán o justamente en el propio E3 en la conferencia que tienen ellos durante cada año Metafriquismo nos dice hablando de doblajes y traducciones ¿qué me decís del famoso me estás nombrando virreina? jajaja un saludo pues bueno que es uno uno de los ejemplos de mal doblaje en los videojuegos además no solo esa frase en concreto recuerdo que la secuencia era como que no sé como si yo cojo ahora un micro me grabo doblando cualquier título y con mi voz que no soy ni doblador profesional ni soy vender ni absolutamente nada pues me quedaría bastante bastante mal yo imagino chicos que hablarías de esto también en el anterior podcast pues la verdad que no me suena a mí no me suena hablar de doblaje no me suena no me suena ese tema la verdad sí que es cierto que eso pareció un doblaje del informal o sea gracias a dios en muchísimas producciones ya se está cuidando más esto por ejemplo sin ir más lejos hemos podido escuchar ahora sobre todo con sony y sus triple sas que hemos podido escuchar recientemente horizon zero down y el doblaje es excelente luego por desgracia hay otros doblajes por ejemplo recuerdo uno muy gracioso Antonio no sé si coincides conmigo mortal kombat 9 era para mear y no echar gotas sí los juegos de de nether realm de estudio que el doblaje en inglés está bien es aceptable pero el doblaje en español es un poco oh sí hola escorpión vengo a matarte por favor por favor no 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 ah no oh he muerto es un poco así pero bueno en fin yo qué sé se hace lo que se se hace lo que se puede pero es que no entiendo cómo trabaja esa gente te lo juro o sea hubiese pagado por estar en la sesión de doblaje de mortal kombat 9 en plan de 100 pero en serio tú eres escorpión en serio tú eres raiden y estás salvando el mundo flaco vale que no tengas una imagen de referencia pero tienes un texto precioso yo qué sé no sé hubiera pagado hubiera pagado por ver eso el caso es que es que bueno el título al final al que hacemos referencia con esta frase en concreto es age of pirates Caribbean Tales si no recuerdo mal y creo que casi casi se hizo más famoso el juego a raíz del doblaje que el juego en sí cuando fue anunciado y sí mira y señalar simplemente creo que esto no es ningún tipo de novedad que pues lo que voy a decir que el doblaje de Horizon Zero Dawn por lo que hemos podido ver en los trailers es realmente bueno ya sabéis que tenemos a Daphne Fernández y a Michelle Jenner que va a ser la voz de Aloy al frente y yo creo que es garantía de un buen trabajo ya sabéis que Playstation aquí en España siempre cuida muy bien el tema de los doblajes de sus videojuegos exclusivos Ángel Jurado Monge nos comenta hola quería recomendar The Tale Príncipe que está por menos de 13 euros de oferta en Playstation Plus y es un gran juego de puzles lo habéis jugado ¿qué os parece? ¿os gusta más que The Witness? saludos pues bueno yo sí que he jugado a The Tale y lo cierto es que me parece algo diferente a The Witness pero casi casi que The Witness me atrajo más también creo que The Witness tiene una mayor duración la estética de The Witness tal vez hoy en día ya no sea tan novedosa pero en aquel entonces también tenía ese algo particular y bueno sobre todo que Jonathan Blow está loco de la cabeza y los retos que me propuso en The Witness eran tales que me parecieron no sé si mejores que The Talos Príncipe pero bueno sí más disfrutables es un juego que te da muchísima satisfacción cuando te atascas y lo intentas lo intentas lo intentas y al final lo consigues que yo estoy con Javi en este sentido creo que es uno de los grandes títulos de esta generación no diré indie porque no creo que sea indie ya sabéis cómo van estas cosas pero bueno sí a lo mejor de un perfil más económico en el desarrollo que no tanto en el precio que a no ser que lo pilles de oferta suele estar rondando los 40 euros Álvaro Fuentes nos dice hola chicos una pregunta me gusta jugar en cooperativo al modo campaña de los juegos pero me refiero en pantalla dividida el último juego que jugué así me moló mucho que fue Resident Evil 5 para Playstation 3 ¿qué juego podría molar así para la PS4? no encuentro ninguno pues creo que hay alguno que otro ¿no Antonio? pues creo que sí tampoco es que yo tenga ahora mismo una referencia súper clara de juegos que tienen pantalla partida en Playstation 4 pero si no me equivoco a lo mejor estoy metiendo aquí la pata porque no he tenido ocasión de revisarlo pero en el mismo Resident Evil Revelation 2 era posible jugar a pantalla partida si no me equivoco ahora mismo la verdad es que tengo ahí dudas pero me apostaría una uña a que sí luego creo que también tenía pantalla partida Battleborn que bueno aunque no vendiera especialmente bien bueno al final jugar a pantalla partida siempre es bastante divertido y Battleborn para jugarlo en cooperativo está guay también tiene pantalla partida si no me equivoco los modos zombies por ejemplo de Call of Duty o los modos multijugados competitivos local también tienen pantalla partida Borderlands creo que también tenía pantalla partida para hasta 4 jugadores si no me equivoco ya te digo todo esto es recordando tirando un poco de memoria porque no lo tengo al 100% claro pero creo que todos estos juegos tienen pantalla partida no sé si a vosotros se os ocurrirá alguno más si bueno yo recomiendo sobre todo los Lego los Lego son son los juegos a pantalla partida por autonomía en esto de bueno de hecho se parte la pantalla cuando se alejan mucho el personaje creo que funcionaba un poco así así es es decir que si están juntos la pantalla es la misma para ambos pero bueno en el momento que se alejan un poquito ya se parte la pantalla y cada uno está viendo lo suyo y bueno me parece que son títulos geniales para jugar con algún amigo con pareja o con lo que sea muy a menos y sobre todo eso que en este sistema en concreto que funcionan bastante bien luego creo que había otros juegos como por ejemplo hombre a ver esto es muy muy clásico EA Sports UFC creo que tenía pantalla partida lo típico de esto igual cuando te separas un poco pues sale la pantalla partida NAC si no me equivoco también tenía también tenía pantalla partida Little Big Planet 3 también tira de pantalla partida Oli Oli 2 aquí me lo estoy inventando un poco pero creo recordar que todos esos juegos tenían pantalla partida y si me estoy equivocando pues por favor me lo decís en los comentarios porque a veces se me van estas cosas no sé si Star Wars Battlefront Manu tendría pantalla partida cuando juega en local creo que sí creo que sí creo que había un modo de juego en cooperativo local que sí que te permitía la pantalla partida cierto y me está viniendo otro a la cabeza que es World Rally Championship el último que salió que se podía jugar evidentemente al ser un juego de coches que va por turnos cada uno y aunque no fuera por turnos también no podían estar todos los coches en la misma pantalla creo que también tenía pantalla partida son los que me vienen ahora mismo a la cabeza seguramente se me olviden bastante y seguro que quien no esté escuchando que tiene muchas más sugerencias que hacer pues nada que lo haga en los comentarios y lo recogeremos la semana que viene Paté de Fua ya solo al leer el nick me ha entrado hambre y ya sabéis que soy muy fan del Fua dice Jabote te sigo desde Mary Station y me parece sin lugar a dudas el mejor bueno esto habrá que matizarlo luego ¿no compañeros? sí dice tus análisis de videojuegos o tus comedidas respuestas esto ya es matizable también lo de comedidas respuestas en Javi y opiniones te hacen muy grande la pregunta es cuando Manuel se emociona con un videojuego tipo Last Guardian o Kingdom Hearts ¿le das directamente un Kleenex o le arropas con tu sabiduría? vamos a ver porque vale bueno para empezar Javi sabemos que eres tú deja de ponerte en ex falso tío por favor no escribas más en el foro ni en e-box ni en nada vamos a ver aquí creo que todos nos hemos emocionado siempre con alguna cosita y Javi no se salva en absoluto de hecho Javi entró en la PS4 metiéndolo un 10 a Metal Gear Solid 5 es decir no 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 ese tipo de cosas no hay que olvidarlas y antes he comentado un 10 por la cara claro 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 y antes he comentado Final Fantasy XV y bueno Antonio tú nos puedes hablar de ese Mafia 3 yo recuerdo el perdón por la palabra el pajote con Mafia 3 cuando Dios mío madre mía la revolución del sandbox y cuando yo lo analicé pensé a ver me mola porque me mola la ambientación me mola la historia me molaban cositas y detalles pero a mí Javi me había vendido un revolucionario sandbox que luego no estaba por ninguna parte es cierto que todos nos flipamos con bastantes cosas y a todos nos molan muchas cosas yo que sé mira a Sergi con For Honor que estaba todo emocionado el muchacho antes de que saliera pero bueno no sé al final cada uno tiene su movida de todas formas repito por favor no creéis cuentas falsas para alabaros y deciros cosas bonitas en los comentarios os recuerdo que Javi caza monstruos ahora o sea a ver si os va a colgar la cabeza en una pica ahora vosotros por decir estas cosas Javi yo te quiero un huevo yo te quiero un huevo tú eres el mejor Javi es que yo suelo compartir la vida con él cuando dejamos desde que se ha convertido en Javier de Rivia hay que tener ahí un ojito con él el caso es que sí sin lugar a dudas Javi es un grande pero vaya que lo que dice Antonio que creo que todos nos emocionamos con alguna que otra cosa y normalmente también luego asumimos los errores o asumimos las rectificaciones cuando algo vemos que oye que nos hemos emocionado y al final pues resulta que no era para tanto y desde aquí le mando un saludo y un abrazo a Javi que seguro nos está estar quedando ahora mismo y es el primero que está escuchando este podcast de la PS4 y nada compañeros hasta aquí un podcast más de la PS4 el podcast número 22 que llega a su fin y que bueno además de dejarnos un análisis exhaustivo de For Honor de hablar también largo y tendido de Nier Automata nos ha dado también un debate sobre la publicidad de los videojuegos en el próximo estad atentos porque va a salir el tema principal seguro va a ser ese análisis de Horizon Zero Dawn en el que estoy ahora mismo metido no os puedo decir nada más ya sabéis las cosas del embargo que hemos explicado también durante este podcast así que nada Antonio te veo la semana que viene te escucho la semana que viene y a ver si se mueve un poquito más esto que ya estamos pasadas el ecuador del mes de febrero y esto se tiene que empezar a animar un poquito más pues sí nos escuchamos mejor dicho dentro de una semana tú y yo nos vemos todos los días como buena pareja que somos y nada la semana que viene vamos a tener un programa también completito con ese Horizon que está ahí el análisis muy pronto muy lejano entre comillas al lanzamiento así que parece que PlayStation tiene plena confianza en su producto seguro que hablamos de otros muchos juegos y bueno viene marzo a la vuelta de la esquina lo tenemos ahí en nada y marzo también viene fuertecito viene con algunas cositas que nos pueden tener un mes de lo más interesante así es Antonio yo tengo ya ganas de que le metas mano a ese Mass Effect Andromeda que seguro lo analizas tú y a ver si sale bueno que yo espero que sí que será una muy buena noticia para todos y esperemos que en marzo no se retrase tampoco ese Ghost Recon Wireless sobre todo después de una beta que parece ser no ha salido muy bien parada así que Seri tú de esta beta creo que sí que sabes bastante porque le estuviste echando ahí unas cuantas horillas te veo la semana que viene te escucho también la semana que viene y a ver qué nota le pones mañana a For Honor que estaremos ahí atentos a ver tu análisis y tu videoanálisis eso es Baru mañana sale toda la metrallida de For Honor y respecto a lo de Wildlands Dios mío mi vida no sé qué pensar tío no sé qué pensar no me hagas hablar bueno pues con esta reflexión final dejamos aquí el podcast por hoy recordad estar atentos a la PS4.com para manteneros informados de toda la actualidad del mundo de los videojuegos especialmente de Playstation 4 y por favor seguidnos en Facebook en Twitter y en el canal de Youtube de la PS4 para saberlo absolutamente todo de lo que hagamos de tanto vídeo de análisis de opiniones de absolutamente todo lo que generemos un saludo un abrazo y hasta la semana que viene